El jefe, la nueva canción de Shakira y Fuerza Regida. ¿Qué significa? Luego de varios días de expectativas, por fin se conoció la nueva canción de Shakira junto al grupo Fuerza Regida. Pero, ¿qué significa la letra y el video del jefe? El videoclip de la canción demuestra que Shakira es una de las artistas más versátiles en el mercado. Ha pasado por la balada, el reggaetón, el post y ahora los corridos. La cantante lució varios loops tetzanos en el video con chaquetas de cuero y botas tetzana. También se trató de una oportunidad perfecta para que Shakira demostrara sus habilidades en el baile. Los corridos suelen bailarse con pasos movidos y fuertes que asemejan un galope. La cantante mostró perfectamente la manera en que debe bailarse este género y le metió su toque personal. Por otro lado, el mensaje del video va ligado a su letra. Busca mostrar la desigualdad que se presenta entre los trabajadores y sus jefes. En el videoclip se pueden ver distintas escenas que exacerban lo que vive un empleado día a día. Montar en transportes públicos incómodos, tener jornadas largas y pesadas. Mientras tanto, se muestran imágenes de los jefes disfrutando de sus riquezas sin trabajar tanto como sus subalternos. ¿Y qué decimos del significado de la letra del jefe? Con los adelantos de la canción surgieron múltiples hipótesis sobre el tema que trataría. Muchos aseguraron que iba a ser una crítica social, mientras otros afirmaron que sería una nueva canción con indirectas para Piqué. Finalmente se conoció que la primera hipótesis tenía la razón. La canción habla sobre la vida de un hombre trabajador y señala las brechas de ingresos que hay entre los trabajadores y sus jefes. Te matas de sol a sol y no tienes ni una escritura, dice uno de los versos de la canción. Esto hace referencia a que muchas veces quienes hacen trabajos más pesados no ganan tanto como quienes los dirigen. ¿Y tú ya la escuchaste? La canción ya se encuentra disponible en todas las plataformas como YouTube, Spotify y también puedes escucharla y ver el video en el sitio oficial de la cantante.